Hola que tal mis amigos de YouTube, espero que se encuentren excelentemente bien Así que si has dado click a este video es porque te interesa restaurar o reparar los calipers de tu auto Por aquí ya tenemos algunas de las piezas que vamos a ocupar Bueno, las piezas fundamentales que vamos a ocupar Este es el pistón, el cubre polvo del pistón y su sello, su o-ring Los cubre polvo de los pines y los pines de este lado Para sacar el pistón entonces vamos a ocupar una compresora con una pistola de aire En este caso esta, el aire lo colocaremos por esta parte Pero les recomiendo utilizar en esta parte de aquí un poco de madera o alguna microfibra Doblar la microfibra y no colocarle los dedos aquí al momento de colocar el aire Ya que este pistón saldrá a presión por la presión del aire Y sacamos el cubre polvo que está bastante roto Y que además está sujeto pues con el sello metálico El cual vamos a retirar luego de sacar estos pedazos Para así sacar por completo todo el cubre polvo Ya pudimos despegar el o-ring Y bueno chicos después de haber ya retirado todas las piezas viejas Y haber dado una muy buena limpiada a los calipers Ahora procederemos a instalar todo el mecanismo nuevo Vamos a agarrar el o-ring que lleva la parte interna de la mordaza Y con un poco de líquido de freno vamos a lubricar toda el área Para así poder entrar con más facilidad el o-ring a la mordaza de los frenos Con el dedo hacemos un poco de presión Para asegurarnos de que ya entró muy bien Y de la misma manera el pistón vamos a lubricar un poco la parte externa Con líquido de freno también Nos aseguraremos de dos cosas De que la ceja interna y externa queden a la par con las ranuras de la mordaza Es decir Esta parte de la ceja debe quedar de esta manera Para que así en este canal podamos entrar el o-ring de metal que trae Y este a su vez haga presión a la parte de la mordaza A la parte interna de la mordaza Y así no le permita la salida al cubre polvos Al momento de que el sistema de frenado haga su ejecución Introduciremos nuestra bota de goma O el cubre polvo como lo conozcan en su localidad De forma tal que la ceja interior quede haciendo juego con esta ceja de aquí Para que engrampe aquí Y esta ceja interior entonces quede haciendo juego con la mordaza Mucha gente suele colocarla al ras del pistón Yo voy a optar por ponerla más o menos a la distancia de media pulgada Del pistón Entonces voy a doblar un poco La goma De esta forma Completamente Así Colocaremos primero la parte interna Ya que es la parte más difícil de colocar Por la posición en la que se encuentra Entonces seguiremos colocando Esta La parte exterior Y Con mucho cuidado Con mucho cuidado Colocamos La mordaza acá Y luego con muchísimo cuidado Introducimos El O-ring de metal Ahí ya quedó Entonces procederemos A Introducir La mordaza Con mucho cuidado Y haciendo presión Ella debe entrar Suave Y bueno chicos Después de haberle batallado un muy buen rato Ya Notamos que nuestro pistón Ha entrado Ahora Ahora solo debemos asegurarnos De que De que la De que el cubre polvo Si agarró perfectamente bien Por lo que nuevamente Vamos a utilizar aire Y bueno chicos Efectivamente Agarró En la parte Exterior De nuestro pistón Y ya nuevamente Lo que tenemos que hacer Es simplemente Volver a entrar el pistón Vamos a la siguiente parte Que es un poco más sencilla Ya que es La instalación De los pines Y es muy simple Ya que solamente Debemos introducir Estos pines Aquí En estos orificios Pero Hay un detalle Nos damos cuenta Que hay uno de los dos pines Que puede entrar De manera muy fácil Y sencilla Pero de este lado Tenemos un problema Ya que Al momento de sacar Este pin Nos dimos cuenta Que tenía Un mal funcionamiento ¿Por qué? Porque al momento de sacarlo Debimos dar muchísimos golpes Y Nos fijamos en esta Parte de aquí Que tenía Algunos golpes Le habían dado Muchos golpes Aquí Por lo que Pensamos Que a lo mejor Al dar golpes Aquí El metal Por la parte interior Del cáliper De la mordaza Estrechó un poco Ya pudimos desbastar Muy bien El orificio Donde va instalado El pin De nuestro cáliper Vamos a tomar Un poco de esta grasa Colocaremos A nuestro pines Y luego Colocaremos El cubre polvo Este cubre polvo Viene con un diseño Que trae Una ceja En esta parte La cual Embona muy bien En nuestro En nuestra mordaza Haciendo un poco De presión Embonará aquí Lubricamos muy bien El área Colocamos el cubre polvo Luego colocamos Y con un poco De presión Metemos El cubre polvo Hasta que embone Bien En nuestro cáliper Introducimos El segundo Ahí quedó No Todavía no Ahí quedó Nuestro segundo pin Bien colocado En principio Saqué el pistón Con la ayuda Del soplete Y la compresora De aire Acto seguido Retiré Este sello Metálico El cubre polvo Roto Y el de goma Posteriormente Coloqué En el orden Inverso Todo De regreso Pero ahora Con las piezas Nuevas Le coloqué El cubre polvo Al pistón Antes de instalarlo Y luego De engrasarlo Instalé El pistón Pero primero Aseguré El cubre polvo Con el sello Metálico Luego Haciendo presión Con las manos Empujé Hacia adentro El pistón Le volví A meter Aire Para asegurarme De que el cubre polvo Quedó Nuevamente Empujé Hacia adentro Coloqué El pistón En su posición Original Por último Coloqué Los pines Y ahí quedó Y bueno Chicos Ya terminé Con la tarea Acabo de instalar Los pines Al último Caliper Este es El caliper Izquierdo El primero Que instalamos Fue el derecho El pistón También Ya quedó Perfectamente Instalado Estamos muy contentos Porque tenemos Un excelente resultado Y lo más importante Que lo hicimos Nosotros mismos Es bastante divertido Cuando hacemos Las cosas Nosotros mismos Quiero pedirles Que se suscriban A mi canal Para que así Les llegue Una notificación Al momento De que yo suba Cada uno De los videos Quiero que me acompañen En este proceso Como les había mencionado En otro video Es una restauración Casi Completa Al automóvil Toyota Corolla 2005 Por lo que le pido Que me acompañen Que se suscriban Que compartan El contenido Que den like Y que comenten Les voy a pedir Además Que vayan a Instagram Voy a estar subiendo Detalles Así que Sin más que hablar Muchísimas gracias Y hasta luego Chau